7 años pasan volando, y es que muchas cosas pasaron de aquel mágico 15 de diciembre del año 2015, una fecha especial porque subiría mi primer vídeo otaku de un anime que no sea dragon ball, prácticamente ese vídeo fue una antesala de lo que vendría y conoceríamos como el otaku sinvergüenza, hoy luego de muchas pericias me di el tiempo necesario para hacer una nueva versión de aquel hermoso vídeo, pero claro apegado al contexto actual, dicho esto el género gore en el anime ha sido un tema que en su momento generó dos tipos de reacciones, el de plena diversión por parte de personas comunes que veían este tipo de anime por su violencia o los temas que abordaban y el de pena ajena por parte de aquellos que consideraban al gore como sistema de defensas si alguien criticaba sus gustos, lo cierto es que desde que el anime se popularizó fueron muchas las series de este género que salieron pero pocas las que se quedaron en nuestra memoria, hoy hablaré de aquellas series sangrientas imprescindibles para la comunidad otaku, estos son 5 animes gore. Mireniki en su momento fue un boom por su narrativa que involucraba muertes celulares que predecían la muerte de sus portadores Murumuru y Juno, aunque cuando lo ves por segunda vez la cosa cambia, Mireniki nos cuenta como Amano Yukiteru es involucrado en un juego de supervivencia donde los portadores de celulares que predicen el futuro deberán matarse mutuamente y el último en pie se convertirá en un dios. Las cuotas de sangre no son pocas y lo que carrea la serie son el apartado técnico y la música, lo pueden ver por Crunchyroll. Pasarán los años pero el friendlier seguirá fresca como una lechuga, en esta historia conoceremos a Lucy, una Diclonius que luego de escapar de su recinto adoptará una personalidad inocente llamada New y vivirá junto a Kota y su prima Yuka, aunque eso no significa que no se esté buscando a Lucy. El friendlier es un anime que con sus desnudos, cuotas de sangre y su historia generó sentimientos encontrados. Hay quienes aman el anime y quienes aman el manga, yo solo diré que lo pueden encontrar por Crunchyroll. De todos los animes del top, fue el primero que pudo llegar a televisión latina. Another es un anime de misterio y gore que destaca por su historia y en la cual el estudiante Koichi Sakakibara se muda a la ciudad de Yomiyama para estudiar en la clase 3-3 de la escuela secundaria Yomiyama del Norte, donde descubrirá que hubo una serie de trágicos acontecimientos relacionados a su clase y los cuales parecen repartirse en la actualidad. Este anime llama la atención por lo creativo que es con sus muertes, especialmente la del paraguas, su historia y el hecho de ser de los primeros animes de PJ Works que mencioné en el canal. Este estudio no me suelta. Fue emitido por Beatme con doblaje latino y si no me equivoco lo pueden ver por Crunchyroll. Menos mal que no me leí el manga en su momento. High Skill of the Dead es un anime sobre estudiantes escapando y sobreviviendo al apocalipsis zombie. Destacó por su sorprendente mezcla de momentos ecchi con gore, acción y zombies. No hay mucho por decir de su historia y su manga por obvias razones que a estas alturas ya son conocidas. Lo pueden ver por PlutoTV o Prime Video. Attack on Titan o el ataque de los titanes fue todo un hito en el año de su lanzamiento y quien diría que luego de mi video le darían una segunda y hasta tercera temporada. Pero vayamos al grano. Aquí nos cuentan como la humanidad es acosada por unos gigantes caníbales llamados titanes. Es entonces que conoceremos a Eren Jaeger quien luego de perder a su madre por un titán decide entrar a la milicia para acabar con los titanes. No diré más porque desde el 2015 en adelante el anime ganó tremenda popularidad ya sea por sus grandes batallas o por el final decepcionante del manga. Lo pueden ver en Beatme y Crunchyroll. ¿Quién diría que lo que empezó bien acabaría mal? Más de lo que ya hizo. Tokyo Ghoul nos cuenta la historia de Ken Kaneki, un joven timorato que tendrá una cita con una chica llamada Rize Kamishiro quien resulta ser un ghoul, una criatura adicta a la carne humana. Una cosa lleva a la otra y al final Kaneki gracias a este encuentro se convertirá en una persona mitad humano y mitad ghoul. Lo cual le traerá más de un problema. Si bien la primera temporada no fue perfecta, tiene todos los condimentos para ser un anime gore de calidad. El problema radica en sus secuelas y lo mucho que devoraron del manga. Pero supongo que fue lo mejor. Sin Tokyo Ghoul, Pierrot no nos habría brindado a Kudama Drive, Divin Gaiden, Black Clover y más o menos Souzeno Om Junji. Pueden ver el anime por Crunchyroll. Y eso fue todo por el video de hoy. Si el video les encantó no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!